Bueno Edgar, primero buenas noches y preguntarle por el partido, ¿se quedó conforme con el punto o piensa que hoy perdieron dos puntos? Bueno, primero, no sé si conforme la palabra, pero bastante satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Nosotros hemos venido desde Sudamericana a crecer, el partido fue distinto a los demás, un partido muy friccionado, llevaba balones divididos a ganar segundos balones. Un juego que le cuesta a Perú, normalmente, digamos por historia. Siento que los jugadores lo resolvieron muy bien, lo resolvieron muy bien. Hemos mejorado mucho en algunos aspectos que teníamos falencias, el partido nos sirvió para eso. Y en ese sentido me quedo tranquilo. No hemos venido con resultados, sin embargo, siempre queremos ganar. Así que, si no nos quedamos contentos, hubiésemos preferido el partido. Y Carlos, quería preguntar... De Joao. Ah, Joao, perdón. Si sabías lo de la exclusión, como que le pasó a tu compañero y como lo tomaron dentro de la cancha cuando ya faltaba tan poco tiempo para que también repartiera. Muy buenas noches. Si sabíamos eso, pero como que creo que mi compañero no se controló y se dejó llevar. Y eso nos perjudicó, pero nos supimos manejar y nada más. Profesor, con los resultados como se han venido dando, Perú llega de muy buena manera a los partidos que le quedan. ¿Cómo piensan ganarlos a los próximos lugares? ¿Cómo piensan ganar esos partidos? Bueno, vamos a salir a los partidos como los que venimos saliendo. Queremos siempre llevar el juego a lo que nos conviene, que es el balón agarrar el piso, bien tratado, con la misma propuesta. No siempre los rivales lo permiten. Hoy no fue un partido cómodo para nosotros, no lo pudimos llevar a lo que queremos. Pero vamos a salir con esa idea en los siguientes partidos, buscando siempre ser protagonistas, buscando tener el juego profundo que tenemos y ser efectivos. Queremos ganar, queremos ganar todos los partidos. Si viene Ecuador, si viene Brasil, sabemos que van a ser duros. Pero también sabemos que hemos trabajado mucho y estamos convencidos de que nos va a ayudar a crecer. Profe, si están concentrados para este torneo más que nada, ¿pero van a prestar atención al partido de esta noche que les podría dar la cancelación a la mundial? Y bueno, somos, antes que el comando técnico de la sub-15 o de la delegación, somos peruanos, estamos muy atentos. Trabajamos en la cancha del costadito, siempre nos estamos viendo. Nos han estado dando el apoyo también ellos, nos han estado llamando, felicitando por los resultados. Y nos vamos a juntar ahora como delegación a disfrutar del juego de la selección mayor. Porque al margen de que está ganando y ha llegado a la opción de llegarnos al mundial, lo está haciendo con una propuesta que nos gusta. Estamos muy contentos con eso y esperamos disfrutar el día de hoy. Más allá de la empatía de la vida, mi grupo les está haciendo muy bien. ¿Han estado viendo a los contrincantes del otro grupo que se da jugando en San Juan? Hemos visto, hemos visto muy poco en realidad. Estamos tratando de concentrarnos en nosotros, en poder ver en qué podemos ayudar a nuestros jugadores. Sentimos que lo venimos haciendo bien, cada vez lo vemos mejor. Y ya pensaremos, si es que se da la posibilidad de pasar a la siguiente etapa, pensaremos en los rivales. Hoy vivimos el día a día, partido a partido, para que no se nos escape la atención, en poder darle las herramientas a los chicos y puedan desempeñarse en la mejor manera. Gracias. Al jugador, quería saber en qué club juega aquí en Perú. ¿Cómo es la competencia que tiene y cómo es llegar a la selección? ¿Cómo es el camino de ser un jugador de selección? Bueno, el juego en la Academia Deportiva Tantolau, la competencia también es muy dura, unos rivales fuertes. Y sobre la selección, también es... ¿Cuál es la pregunta de la selección? ¿Cómo fue, cómo es el camino, cómo no ibas a tener el fútbol de un local para llegar a tener un lugar en la selección? Bueno, durante los campeonatos va a un grupo de profesores de la selección y ahí es donde visualiza y escoge para que vaya a un microciclo. Y ahí así cada semana es diferente a un microciclo y así puede quedarlo para esta competencia en su mercado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Para el jugador, ¿sintieron que lo perdían cuando su portero sacó esa pelota casi sobre el puñal? Creo que sí. Yo quería preguntarle porque uno lo juega y da la sensación de que se entiende mucho, que se conoce mucho. ¿Cómo es el proceso para que un equipo juegue de esa manera, digamos? Bueno, siempre estamos unidos y apoyándonos el uno para el otro y así uno falle, siempre es lo más. Tratamos de motivarnos para siempre estar unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias.